Bienvenidos al curso de Node.js, creando un backend robusto, utilizando DDD y Clean Architecture. Como saben, en el video anterior lo que hicimos fue trabajar la parte de las entidades. Creamos nuestras entidades de base de datos. Si vemos aquí en el DAL, tenemos Entities, tenemos Classroom, tenemos Curse, tenemos Users y tenemos Users Curse. Quizá esta parte la pasamos muy por encima y no logró entenderse bien. También, además, ya es hora de que comencemos a darle forma a este proyecto como tal, una API de escuela. Entonces es hora de que cambiemos este modelo de usuario por Students y vamos a cambiar esto de Lecturers por Teachers, que se entiende mucho más. Ok, para esto lo primero que voy a hacer es argumentar un poco acerca de la arquitectura con la que hemos venido trabajando. La arquitectura DDD o una arquitectura derivada que se centra en el dominio puede ser aplicada en diferentes lenguajes de programación de diferentes formas. En el caso de Node.js, esta es una de las formas adecuadas de implementarla. No significa que sea la mejor o que sea la peor o que sea la que más yo recomiendo. Si no, es una forma fácil de implementarla y separar nuestra lógica y las responsabilidades de cada una de las capas. Entonces, acá hay una capa que no hemos creado todavía que se llama Share o Share Kernel o CrossCutting. La pueden ver en libros o otros tutoriales. Entonces, aquí lo que se comparte es alguna lógica de seguridad, alguna lógica de autenticación que es común a todas las capas. Y en Node.js se agrega esa, es como una capa de config donde van a ir las configuraciones. Que en este caso lo hemos estado utilizando para las credenciales de la base de datos o las configuraciones de los environment, etc. Entonces, básicamente el flujo ya lo hemos visto antes. Un request entra por la capa de API. Entonces, se transforma a un DTO, por ejemplo. Y luego pasa a la capa de servicios. La capa de servicios puede ser que invoque otra API o cualquier otro recurso. O sea, ya puede comunicarse con otro software. De lo contrario, simplemente se le comunica a la capa de dominio. En la capa de dominio va la lógica de nuestro negocio. Es decir, procesamiento de información. Y claro, la información que entra de nuestra API no es exactamente la que maneja el dominio. Es decir, son dos entidades completamente diferentes. Luego, el dominio se encarga de comunicarse con el DART, DART Access Layer. Que es la capa encargada de manipular la información con la base de datos o cualquier otro recurso que contenga información. Entonces, aquí yo pongo tres ejemplos de base de datos. Puede ser perfectamente SQL como también puede ser no SQL. Entonces, estamos claros de que estamos trabajando con un proyecto de una API para una escuela. Una escuela API. Entonces, vamos, ¿qué tal si le enseño el diagrama entidad relación de esta base de datos? Que por ahora estamos usando Postgres, una base de datos SQL. Entonces, acá tenemos el diagrama entidad relación de nuestra base de datos. Que quizá no se lo expliqué bien en el video anterior. Pero acá sí lo vamos a desglosar y lo vamos a implementar a la perfección. Entonces, fíjense que tenemos Subject. En español, materia. Tenemos Teacher, que son los profesores. Entonces, lo que estamos diciendo básicamente es que una materia, un profesor y un curso pertenecen a una sección. Una sección son las diferentes combinaciones que pueden hacer estas tres entidades para los usuarios inscribirse. Entonces, los usuarios no, los estudiantes. Entonces, un estudiante se registra en diferentes secciones. Por ejemplo, un estudiante puede inscribir la sección de matemáticas con un profesor X y en un curso X. O puede inscribir la sección de programación orientada a objetos en una sección X. Que incluye esa materia, claro. Incluye un profesor específico e incluye un curso específico. Registration, o la inscripción como tal, es una relación de muchos a muchos. Por eso ven acá que básicamente tenemos el conector de muchos a muchos. Entonces, una vez hecho esto, una vez entendido esto, vamos a volver a nuestro proyecto, que se encuentra acá. Muy bien. Y vamos a minimizar todo. Vamos a comenzar a hacer una serie de cambios. Pero lo primero que vamos a hacer es crear un archivo que SQLite puede interpretar. Y lo vamos a crear en la raíz del directorio. El archivo debe de llamarse SQLite RC. Entonces, debe llevar un punto adelante. Y debe de... O sea, es un archivo oculto básicamente. Pero es un archivo que el CLI de SQLite puede interpretar. Entonces, ¿qué se coloca aquí en este archivo? Fácil. Pues simplemente lo que vamos a hacer es colocar la configuración de donde se encuentra nuestro config. En este caso, nuestro model path, nuestros seeders, que son las semillas para generar data fake. Que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y los migrations, que si se acuerdan, en el video anterior les mencioné que íbamos a trabajar con migrations. Que no son más que las diferentes versiones o cambios que tú le vas haciendo a tu base de datos. Y quedan establecidas en una base del tiempo para tú poder viajar entre ellas. Es decir, tú puedes colocarte en el momento como estaba tu base de datos inicial. O un momento después que tú le hiciste los cambios. Viajar al futuro, al pasado, etc. Eso es como Git, si lo conocen. Entonces, bien, miren. Acá tengo un objeto. Esto es JavaScript. Lo que pasa es que no lo interpreta. Porque esto no le he puesto la extensión a este archivo. Pero sí con la extensión va a saber que es JavaScript. Así que, tranquilos. Tenemos un objeto normal. Se llama config. Acá vamos a especificar dónde se encuentra básicamente nuestra configuración. Que, en nuestro caso, no nos importa. Porque nosotros estamos utilizando una configuración que está en la carpeta config. Environments, Index. Que automáticamente, dependiendo del environment que nos encontremos, él va a seleccionar. Así que, por ahora, ignoremos esta parte de config. Tenemos el model path. Que vamos a especificarle que se encuentra en la carpeta DAL. Y en una carpeta que se llama models. Vamos a eliminar esa carpeta de Entities por completo. A excepción de este archivo de Index. Que lo voy a simplemente mover hacia DAL. Y voy a eliminar esa carpeta por completo. Bien. Entonces, él va a crearme, cuando yo ejecute el comando init de SQLize, él me va a crear una carpeta models dentro de la capa DAL. Donde va a incluir todos los modelos que vayamos creando. Me va a crear también una carpeta seeders. Que ahí vamos a poner los seed o las semillas en un futuro. Ya más adelante volveremos a esta parte. Y la carpeta de los migrations. Que también se va a crear en la capa DAL. Entonces, básicamente, cada vez que creemos una entidad nueva, un módulo nuevo. Se va a crear también un migration automáticamente. Que nos va a ayudar a poder hacer los cambios en la base de datos. Con un método UP y un método DOWN. Ya más adelante explicaré de qué se trata eso. Entonces, fíjense. Acá tengo el index. No le he hecho ninguna modificación. El index que estaba en la carpeta de entities. Simplemente lo guardo. Y cierro bien. Por ahora está más que bien. Entonces, este index. Lo vamos a dejar acá. Muy bien. Y abrimos nuestra terminal. Y si no tienen instalado. Creo que no lo hemos hecho. Déjenme ver. Bueno, sí, sí tenemos SQLize. Pero en caso de. Vamos a hacer algo. Vamos a instalar de forma global. Si están en Mac o en Linux. Tienen que colocar el comando sudo. Si están en Windows. Simplemente lo deben hacer con la terminal administrativa. O con el command line en modo administrador. Entonces, voy a hacer NPM. Y de forma global. De SQLize CLI. O sea, el CLI de SQLize. Entonces, él me va acá a pedir mi contraseña. La colocamos. Y se va a instalar nuestro CLI. Bueno, acá me está dando un error. Me dice que. Ah, claro. Porque está bien. Está mal escrito. Es SQLize con Z. Esperemos que se instale. Y perfecto. Ya se instaló. Voy a limpiar mi consola. Y la voy a cerrar. Bien. Ya como tenemos SQLize CLI instalado en nuestro sistema operativo. Podemos utilizar el comando SQLize. Donde nos parezca. Por lo tanto, ¿qué les parece si comenzamos a utilizar? Voy a poner esto un poco más grande. SQLize. Init. Para que nos inicie un proyecto de SQLize como tal. Y bien. Si se fijan, me dice que fueron creadas las carpetas de models, migrations y seeders. Entonces, también él me creó en la carpeta de config un archivo config.json. Vamos a visualizar esto. Fíjense que en config tenemos el JSON. Que esto es exactamente la configuración que tenemos. Pero por ahora no nos interesa porque ya lo hicimos con la variable de entorno. Entonces, ese archivo lo podemos perfectamente eliminar. Bien. Si damos a la carpeta DAL. Fíjense que tenemos la carpeta de repositorios. Tenemos los seeders y tenemos los models. Dentro de models, él nos crea un archivo index. Al principio del curso yo decía que este código no lo había escrito yo. Sino que era un código que generaba SQLize como tal. Pero nosotros lo modificamos porque nosotros no hacemos referencia al entorno acá. Ni usamos la configuración por defecto. Depende del entorno. Sino que voy a abrir el otro index. Fíjense que tenemos estas líneas acá que colocamos. Para hacer referencia al environment y a la config. E indicarle inmediatamente la configuración de la base de datos dependiendo del environment. Entonces voy a copiar esto. Y lo voy a pegar en el index que me generó. SQLize y guardamos exactamente lo mismo. Entonces ya este index que está afuera lo puedo eliminar. Bien. Entonces ya habiendo hecho esto debemos proceder a crear nuestros modelos. Para crear nuestros modelos vamos a comenzar a interactuar con el CLI de SQLize. Entonces ya cada vez que creemos un modelo él va a saber donde se encuentra la carpeta modelo. Y va a crear el migration y va a crear dicho modelo allá. Entonces para eso vamos a utilizar el comando SQLize. Vamos a escribir model. Vamos a decir que create. En este caso vamos a indicarle un nombre. ¿Cómo se va a llamar en este caso nuestro modelo? Pues course. Que es un curso. Y le pasamos los atributos. Con una sola R, claro. Perdón. Y acá entonces procedemos a colocar separados por coma todos los campos que queremos que tenga nuestro modelo. En este caso nuestro curso va a tener un name de tipo string. Coma va a tener un status. Y ya con eso basta más que bien. Y si yo presiono enter. Fíjense que él me dice, hey mira, se creó un nuevo modelo en la carpeta de motors, course. Y también se creó un nuevo migration. Entonces, que excelente. Vamos a proceder a... Vamos, perdón. Command-P. Vamos a buscar aquí course. Si se fijan tengo dos archivos. En la carpeta dal. Tengo el course motors. Y tengo el create course de migration. Vamos a ver primero el migration. Nada más es un objeto que tiene dos métodos. Tiene el método up y tiene el método down. El método up es lo necesario. Lo que SQLite debe entender. Para poder levantar nuestra tabla de curso en este caso. Y fíjense que él simplemente tiene los atributos de id. Lo coloco. Yo no le coloco un id. Pero él sí lo coloco automáticamente. Y tiene... Que no puede ser nullable. Fíjense que tiene allow null false. Tiene es auto increment. Primary key type. Y esto no tuvimos que prácticamente escribir nada. Automáticamente también él creó el name, status. Y tiene los timestamp. Que es el create add. Para saber cuándo se creó ese row. Y tiene el update add. Para saber también cuándo se actualizó. Entonces el método down es todo lo contrario. Si el up es para crear. Pues el down es para destruir. Entonces fíjense que él simplemente lo que hace es que borra la tabla. ¿Qué tabla? Course. Course. Aunque yo lo escribí en singular. Automáticamente SQLize lo pluraliza para el nombre en la base de datos. Ok. Entonces si volvemos a nuestro course. Y presionamos acá entonces el modelo. Fíjense que es exactamente como lo teníamos en el video pasado. Tengo un atributo name. Tengo un atributo status. Y fíjense que el ID no aparece acá. Pero sí. Sí tiene un ID nuestra tabla. Entonces también tenemos acá la función associate. Para escribir nuestras asociaciones. Entonces es un proceso un poco repetitivo. Simplemente lo que haremos ahora es crear. Proceder a crear los demás modelos. Yo por acá tengo ya esto escrito. Para avanzar un poco más rápido. Y procedemos creando las materias. Subject. Y nada. Le vamos a colocar. Acá tengo que separarlo por coma. Porque si no me va a dar un error. Bien. Y procedemos a crear las materias. Y si se fijan en models. Ahora tengo subject. También perfectamente creado. Muy bien. Vamos a proceder también creando nuestro modelo de teacher. ¿Qué les parece? O sea el profesor. Entonces para esto. Pues ejecutamos. Y ya tenemos nuestro modelo de teacher. También vamos ahora a proceder también. Ejecutando nuestro modelo de section. Que es básicamente una relación donde se encuentran las. Un profesor. Una materia. Y un curso. Entonces. Yo ejecuto. Y muy bien. Entonces ahora vamos a proceder con estudiante. Estos comandos yo los voy a dejar en la descripción del video. No se preocupen. Entonces procedemos. Claro me dio un error. Porque tiene un espacio acá abajo. Entonces. Bien. Ahora si se creó. Voy a limpiar mi consola. Para que pueda entenderse mucho mejor. Y procedemos a crear el último modelo. Que es registration. Que básicamente es una tabla de una relación mucho a muchos entre los estudiantes y las secciones. Esa es la tabla como de inscripción por así decirlo. Entonces ya tenemos todos nuestros modelos. Pero que pasa. Esa es la creación de las tablas a nivel de base de datos. Si vamos por ejemplo a nuestro management de cualquier base de datos. Yo estoy en ese caso utilizando SQL Pro. Y actualizamos. En mi School Dev. Yo tengo todas las tablas. Ok. No se me actualiza. Ah claro. Claro. Porque simplemente hemos creado la tabla. Perdón. Pero no hemos actualizado. No hemos sincronizado. Para que esa información. Se pase a la base de datos. Entonces. Es bueno que borremos esta base de datos. Yo la voy a borrar. Y voy a copiar su nombre. Para volverlo a crear inmediatamente. Ustedes lo pueden hacer a nivel de SQL. También. Eso no es ningún problema. Para hacerlo más rápido. Yo lo hago gráficamente. Y está totalmente vacía. No tiene una sola tabla. Este error es porque aún no se ha sancionizado bien. Pero si actualizamos. El error debería de irse. Exactamente. No tenemos ninguna tabla. Muy bien. Entonces. ¿Qué sucede? Que aún no tenemos. Como le mencionaba. Aún no tenemos ninguna. Ninguna. Asociación. Ninguna relación. Entre modelos. Entonces. Vamos a visualizar. Nuestro. Realmente. La relación. Lo primero que vemos. Es que un Subject. Un Teacher. Y un Course. Pertenecen. A una sección. Entonces. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora. Es comenzar con. Un Sección. Que es la tabla que más. Más. Relaciones tiene. Entonces. Vamos a ir a Section. Y. En esta parte. Voy a borrar este comentario. Y voy a decir. Hey. Mira. Una sección. A una sección. Le pertenece. Con el método. Belongs. To. De SQLize. A una sección. Le pertenece. ¿Qué? Un Motors. Esto aquí. Recuerden. Fíjense. Que van a venir. Todos los modelos. Que tengamos creado. Hasta el momento. Nuestra base de datos. Por lo tanto. El modelo que yo quiero. Es un Teacher. Es decir. A una sección. Le pertenece un profesor. ¿Verdad que sí? Entonces. Yo voy a repetir esto. Tres veces. Porque también. A una sección. Le pertenece. Un Course. Un Curso. Y también. Le pertenece. Un Subject. Una materia. Excelente. Entonces. De esa forma. Ya lo tenemos. Relacionado. Pero. ¿Qué pasa? Que también. Bueno. Lo voy a dejar para después. Para que no se me confundan. Entonces. Vamos a seguir viendo nuestras relaciones. Procedimos con Registration. Entonces. Registration. Que la tenemos. Acá. Pues a Registration. Bueno. Aquí no podemos hacer nada. Porque esto. Básicamente. Es una relación de. De. Muchos a muchos. Entre la tabla D. Estudiante. Y Section. Vamos a ir entonces. A Teacher. Que en Teacher. Si debemos agregar. Si debemos indicarle. Que. Eh. En una sección. O sea. En una sección. Un profesor. Puede estar en varias secciones. Puede tener varias secciones. Cuando viene a ver. Tiene una sección de matemática. Una sección de cálculo. Etcétera. Para eso. Vamos a utilizar el método. Hasmany. De SQLize. Y vamos a decirle. Y mira. Un profesor. Tiene varios sections. Muy bien. Al igual que. Belongs to. Un común. Pero. Aquí la diferencia. Es que le vamos a pasar. Un segundo parámetro. Que es un objeto. Donde vamos a indicar. El foreign key. Utilizando. El property foreign key. Y vamos a indicarle. El ID que tiene. La tabla de. Section. Que en este caso. Es. Teacher ID. Se fijan. Section. Tiene un teacher ID. También tiene un subject ID. Tiene un course ID. Por lo tanto. Debemos hacer lo mismo. Para estas tres tablas. Entonces. Vamos a decirle. También. As. La tabla de sections. Que es como se va a llamar. La tabla en la base de datos pluralizada. Muy bien. Entonces. Vamos a proceder. También con subject. De hecho. Me voy a copiar esto. Porque. Cambia muy poco. Esto cierra. Esto cierra. Aquí. Lo voy a copiar. Voy a ir a subject. Voy a eliminar este comentario. Lo voy a pegar acá. Pero aquí. El objeto es subject. Entonces. Aquí. Se llama. Subject ID. Muy bien. Voy a hacer lo mismo. Con course. Elimino este comentario. Y. Perdón. Porque no lo había copiado. Copio acá. Bien. Y eliminamos. Entonces. Este teacher. Por un course. Y aquí también. Hasmanic. Creo que acá. Me faltó exacto. Poner subject. Muy bien. Entonces. Course. ¿Cómo se llama el ID. En. Inception. Pues se llama. Course ID. Muy bien. Ya tenemos esa parte. Totalmente. Relacionada. Entonces. Eh. ¿Qué sucede? Como le mencionaba. Una sección. Y un estudiante. Tiene una relación. De mucho a mucho. Que. La tabla que se crea. Es registration. Pues vamos a proceder. A crear eso. Vamos a ir a la tabla de estudiantes. En este caso. Nuestro modelo de estudiante. Y vamos a decirle. Mira. Un estudiante. Tiene una relación. ¿Verdad? Tiene un. Belongs. Too many. Que es como se llama el método de SQLite. De models. ¿De quién? De section. Porque tiene una relación de mucho a mucho con section. Y vamos a pasarle. Un segundo parámetro. Un objeto. Vamos a indicar. Básicamente. A través de cómo se va a llamar. La tabla de. La tabla que se debe de crear. De mucho a mucho. Porque recuérdense. Que cuando hay una relación. De mucho a mucho. La recomendación. O. La regla. Más bien. Es crear una tabla nueva. Pero esa tabla la tenemos creada. ¿Y cómo se llama? Se llama registration. Ya la tenemos. Entonces. ¿A qué corresponde la sección? ¿Cómo se llama la tabla de la sección? En la base de datos. Pues se llama. Sections. Bien. ¿Cuál va a ser el foreign key? Pues el foreign key. Se llama student ID. Que es como. Como. Como tenemos. Si se fijan acá. Student ID. Falta section ID. Que es exactamente lo mismo. Pero aquí. Va a ser todo lo contrario. Es decir. Lo voy a llevar a este. Trozo de código. Voy a ir a section. Y aquí. Justamente debajo. Lo voy a colocar. Le voy a dar un enter. Aquí es section. Es todo lo contrario. Entonces. Como aquí es section. La relación es con. Students. Entonces. ¿Aca cómo se llama la base de datos? Students. ¿Y cómo se llama el ID? Pues se llama. Section ID. Perdón. Muy bien. Entonces. Ya tenemos a nivel de modelo. Todas las relaciones hechas. Pero. Todavía falta algo. Si yo ejecuto ahora un comando. Para aplicar todos estos modelos. En la base de datos. Todavía no se me va a ejecutar. La referencia a las relaciones. Entonces. Para esto. Tenemos que comenzar a modificar. Los migrations. Recuerden que los migrations. Son los archivos que se ejecutan. Cada vez que nuestro proyecto. Inicia y sincroniza con las bases de datos. Es decir. Que si nosotros hacemos una modificación. En section. Agregamos. O modificamos cualquier valor de acá. Eso se va a ejecutar. Una vez. Nuestro proyecto se sincronice. Con nuestra base de datos. Y eso lo hace. Ciclize. El ORM. Entonces. Recuerden que section. Es la tabla que más relaciones tiene. Fíjense que tiene. Teacher ID. Tiene Subject ID. Tiene Curse ID. Entonces. Él no sabe. De dónde es que viene esta relación. Aunque nosotros se la agregamos. En models. Que de hecho. Ciclize debería ya. Darlo a la. O sea. Permitirnos. Hacerlo a nivel del propio CLI. Indicándolo. Pero. Parece que. En el momento de grabar este video. Todavía no existe. O si existe. Y alguien la conoce. Por favor. Deje la comentada aquí en el video. Para que aprendamos más. Bien. Entonces. Lo que voy a hacer. Es agregar algunas propiedades más. Como. On Delete. Para que se me borre en cascada. Cada vez que. Hagamos un cambio. Que involucre. Áreas. Entidades. Para no tener. Data. No relacional. Por así decirlo. Entonces. Voy a crear también. Una propiedad. Que se llama. Reference. Que. Voy a hacer referencia. A qué modelo. Bien. En este caso. Estoy haciendo. Teacher ID. Por lo tanto. Eso corresponde a. Teachers. Que es como se llama. La base de datos. En nuestro. Es como se llama. La tabla. Perdón. En nuestra base de datos. Entonces. Voy a poner. Que el key. De. De esta tabla. Es ID. Porque así es que se llama. El ID de la tabla. Entonces. Voy a copiar esto. Y lo voy a repetir también. En Subject ID. Porque es lo mismo. Solamente cambia. La tabla. Aquí se llama. Sería. Subjects. Y acá sería. Courses. Muy bien. Entonces. Una vez. Seguido esto. Recuerden también. Que no solamente es. Section. Que quien tiene relaciones. También. Registration. Tiene relaciones. Entonces. Lo voy a hacer acá. Con Student. Y con Section. Voy a hacer lo mismo. Aquí. ¿A quién? ¿A quién le pertenece? Bueno. Esto viene de Sections. Y Student. ¿De dónde viene? De Students. Y el ID es el mismo. ID y ID. Muy bien. Entonces. Una vez. Seguido esto. Voy a simplificar acá. Minificar. Perdón. Voy a abrir nuestra consola. Presionando. Control. V. Backstick. Y. Voy a limpiarla. Muy bien. Y voy a ejecutar el siguiente comando. SQLize. Debit. Mi rate. Entonces. Eso me va a ejecutar. Muy bien. Aquí me dice que. Si yo lo he inicializado. Claro que sí. Entiendo el error. Lo que sucede es que. Él tiene que saber. Cuál es el. Connection. String. De nuestra base de datos. Y él por defecto. Lo que hace es que. Busca el archivo config. Que teníamos. Que nos creó. Miren. La carta me lo indica. Que tiene. Lo que tiene básicamente. Es el. En la conexión. Y forma un connection string. En este caso. Como nosotros. Básicamente. No tenemos. Eso. Por default. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a utilizar. Un comando. Que tiene. Si yo presiono. H. Para ver el helper. Vamos a utilizar. La URL. Que. Es el connection string. Directamente. Esto. Para desarrollo. Está más que bien. Vamos a ver. Cómo mejorar esto. A través de un archivo. Que no. Que no exponga. Nuestras credenciales. Por ejemplo. De una base de datos. De producción. Pero por ahora. Vamos a hacerlo. Con fines de desarrollo. Muy bien. Coloco. El atributo. De URL. Y lo que vamos a hacer. Es formar. Un connection string. Como si fuera. Una URL. Para Postgres. Entonces. Simplemente. Basamos comillas. Vamos a escribir. Acá. Postgres. Entonces. Vamos a poner. Este es el. Este es el protocolo. De comunicación. De Postgres. Él lo. Cuando tengamos. Ya que tenemos Postgres. Corriendo una imagen de Docker. Él lo va a interpretar. Entonces. Aquí viene. El nombre de nuestro. Host. Por así decirlo. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Pues se llama Postgres. Muy bien. Y entonces. Seguido de dos puntos. Nuestra contraseña. Que en este caso es. My secret. Password. Recuérdense que esas credenciales. Por lo que colocamos. Al momento de. Correr la imagen de Docker. Muy bien. Entonces. Seguido de una roba. ¿Hacia dónde va esto? O sea. ¿Dónde está mi servidor? Bueno. Mi servidor está corriendo. En el local host. ¿Y en qué puerto? En el puerto. Por default. Deposit. Que es el 5432. Muy bien. Ya este. Básicamente. Es la URL. Pero. Debemos especificarle. Nuestra base de datos. Que en este caso. Como estamos en desarrollo. Nuestra base de datos. Se llama. Def. Underscore. Def. Muy bien. Entonces. Si ejecutamos esto. Fíjense. Fíjense que él. Me hace. Varias migraciones. Me dice. Create course. Fue migrated. Migrate. O sea. Que se migró correctamente. Y si yo. Limpio mi consola. Y cierro esto acá. Y vamos a nuestra base de datos. Que se encuentra aquí. Y actualizo mi server. De base de datos. Y vuelvo a la tabla. Fíjense que ya tengo. Todas. Las tablas creadas. Vamos a ver algo interesante. Que pasa en sections. Sections. Tiene. Teacher ID. Tiene. Subject ID. Y tiene. Curse ID. Pero. Acá no vemos una llavecita. Ni vemos. Nada diferente. O sea. Esto es. Parece. Parece un campo. Exactamente. Igual que. Create ad. O update ad. Pero. Que pasa si yo. Inspecciono esta tabla. Si yo le doy. Por ejemplo. Alter. Para actualizar algo. Y en este caso. Este editor. De SQL Pro. Pues me brinda. A ver. Cuáles son. Los foreign key. Entonces. Si yo presiono. Esta llavecita. Ey. Fíjense que tenemos. Una referencia. A teachers. Cuyo ID. Representado. Es. Perdón. T-shirt ID. Tenemos una referencia. Subject. Y una a courses. Y. Con su. Con su. Respectivo. ID. On delete cascade. Que fue lo que. Le configuramos. En los migrations. Muy bien. Entonces. Una vez. Hecho esto. Es hora de que comencemos. A cambiar. Todos los modelos. A las entidades. Que tenemos actual. Y como cambiamos. Modificamos. Nuestra base de datos. Una de las ventajas. Que tiene esta arquitectura. Es que simplemente. El mayor trabajo. Va a estar. En el DAL. No tenemos que modificar. Todas las capas. Si no. Solamente el DAL. En este caso. Vamos a tener que hacer. Un trabajo. Bastante grande. Porque. Nosotros. Vinimos. Vinimos trabajando. Con. Venimos. Perdón. Trabajando con. Users. La entidad de users. Fíjense que tenemos. Route users. Tenemos. Controller users. Entonces. Realmente. Eso es un estudiante. Eso es un student. Entonces. Hay que cambiar. Todos estos archivos. Todo este código. Para. La palabra estudiante. Para no causar. Confusiones. En un futuro. Entonces. Simplemente. También. Tendríamos que hacer lo mismo. Con cada una de las entidades. ¿A qué me refiero? Bueno. Los modelos. Por ejemplo. Tenemos. Curse. Tendríamos que trabajar. Este. Este repositorio. Tendríamos que trabajar. Los modelos del domain. Que comenzar a crearlo. Cambiarlo. Y crear los nuevos. Y hacer la comunicación. Con cada una de las capas. O sea. Porque claro. Pues se le está agregando. Un comportamiento nuevo. Pero ya. La jerarquía está hecha. Simplemente. Tendríamos que venir. Por ejemplo. Y comenzar con los. Con la capa de API. Y luego pasar con la capa de domain. Luego pasar con la capa de. Perdón. Services. Domain. Y luego. El dal. Entonces. Yo lo voy a hacer. Para no alargar bastante el video. Y cuando vuelva. Lo explico. Paso a paso. Como fue todo lo que hicimos. Muy bien. Dos horas después. Ya hice el esqueleto. Básicamente. Para las demás entidades. Vamos a hacer uso. De una de las principales características. De la programación orientada al objeto. Que es la herencia. Para no tener que estar repitiendo código. Entonces. Lo que. Básicamente la idea que haremos. Es hacer como. Como un contrato. Entre cada una de las capas. Que tenga las funcionalidades básicas. Que todas estas van a tener. Que en este caso es un crude. Ok. A que. A que me refiero con esto. Pues. Vamos a ir. A la capa de dal. Específicamente. Al repositorio. Entonces. Si se fijan. Me he creado. Todos los archivos. Que tienen que ver con el repositorio. Solamente lo he creado. Y agregué su referencia. En el archivo index. Pero aún no he completado. Solamente completé. Teacher. Y student. Porque quiero enseñarles. Para que vean. Que fácil es. Pero si se fijan. He agregado un nuevo archivo. Que se llama. Base repository. El cual. No agregué su referencia. En el index. Simplemente lo creé. Entonces. Que hace el base. Básicamente. Tiene las funcionalidades. Principales. Le puse. Base repository. Fíjense que. En su constructor. Yo recibo. La. El objeto de base de datos. Que me inyecta. Aguilix. Pero en este caso. No es Aguilix. Quien me lo inyecta. Sino que yo tengo que pasárselo. En la clase hija. Que herede esta clase. O sea. La clase hija. Que implemente. O herede esta clase. Bueno. Implemente no herede. Muy bien. Entonces. Simplemente lo que hago acá. Es que. La inicializo. Mi. Mi. Mi base de datos. Por así decirlo. Con la que yo le envíe. Y la entidad. Con la entidad. Que yo le envíe también. Ya sea estudiante. Profesor. Curso. Etcétera. Entonces. Fíjense. Que le cambié los nombres. A los métodos. Y puse métodos generales. Que al fin y al cabo. Era lo que. Se repetía. En cada una. De nuestras clases. Entonces puse get all. Que básicamente retorna. En mi base de datos. El va a buscar la entidad. Que yo le envíe. O sea. Que si. Yo aquí le envío student. El va a buscar. En la base de datos. La tabla student. Y me va a buscar todo. O sea. Me va a retornar. Todos los estudiantes. Y así sucesivamente. Con los demás. Con las demás entidades. Que yo le envíe. Fíjense. Que en el método update. Yo. Agregué. Dos líneas de código. Que estoy. Simplemente eliminando. De la entidad que me envíen. Estoy eliminando. El create add. Y el update add. ¿Por qué? Porque. Esto. No son nullable. Es decir. No permite valores nulos. Y como. Cada vez que actualizamos. O. O interactuamos. Con esta base de datos. Esos valores. No se pueden. No pueden llegar nulo. A la base de datos. Por lo que. Sí. Se encarga automáticamente. De actualizar estos campos. No tenemos que hacerlo nosotros. Entonces. Simplemente lo que hacemos. Es que lo eliminamos. Con la palabra reservada. De javascript. Muy bien. Esto es en la misma lógica. Fíjense que. Eh. Los métodos se quedan intactos. Los métodos de SQLite. Destroy. Update. Create. Find one. Find all. Entonces. Yo le mando el parámetro. Le puse un id genérico. No el id de cada entidad. Entonces. ¿Dónde está la magia? Bueno. Imagínense en student. Miren. Qué poco código. Entonces. Ya no tenemos que estar definiendo. Cada uno de los comportamientos. En cada uno de los repositorios. Y así sucesivamente. Con las demás capas. Entonces. ¿Qué yo tengo que hacer? Simplemente. Importo mi clase. Base repository. Y extiendo. Heredo. De esa clase. Como ya yo estoy heredando. De esa clase. Pues yo voy a tener ya. Todos los métodos. Que. La clase padre. Tiene definido. Lo que le mostramos. Lo que le mostré anteriormente. Pero. Con la condición. De que tengo que invocar. Al constructor del padre. Porque el constructor del padre. ¿Qué requiere? Pues se requiere la base de datos. Y se requiere la entidad. Con la que él va a trabajar. Entonces. Yo se le envío. Le envío la base de datos. Muy bien. Que es la que yo recibo por Aquilix. Por inyección de dependencia. Y le envío. La tabla. O la entidad. Que en ese caso es student. En la base de datos. Está pluralizada. Pero en nuestros modelos. De SQLite. Está en singular. Y así mismo hice con T-Share. Fíjense que. Simplemente. Tengo que agregar. Una nueva entidad. Y. Lo que tengo que hacer es. Extender. De base repository. Inmediatamente. Voy a tener el CRUD. Entonces. Que voy a. Que voy a colocar acá. En la clase de T-Share. Bueno. Yo voy a colocar los. Métodos. O las interacciones. Con la base de datos. Que no son comunes. A los métodos CRUD. Por así decirlo. Pero entonces. Voy a subir un nivel más. Y voy a ir a. A mi domain. He creado todos los archivos de. Todas las. Todas las. Las clases. Simplemente que. Algunas no están implementadas. Solamente T-Share y Student. Y hice lo mismo. En Student Business. Pues me creé un. Un Base Business. Le voy a cerrar todo esto. Close all. Base Business. Pues que. Que tiene Base Business. Bueno. Yo importo automapper. Y. Al igual. Va a recibir. La entidad Business. Con la que yo quiero trabajar. Y la entidad. O modelo. A cual yo quiero mapear. Y la inicializo. En mi clase. Y ya puedo usarlo. En cada uno de mis métodos. Fíjense nuevamente. Recargo. Que le quité el nombre. Yo tenía. Teníamos aquí antes. Get. Por ejemplo. Si era Student. Teníamos Get Students. O. O Get Students. O Create Students. Solamente tenemos ahora. El verbo como tal. Que hace referencia. A la acción. Entonces. Fíjense que acá yo llamo. This. Entity Repository. Que puede ser cualquier repositorio. Que yo le pase por acá. Bueno. En este caso. No es un business. Que yo estoy. Ese nombre tenemos. Tenemos que cambiarlo. Vamos a ponerle acá. Repository. Voy a crear esto. Y lo pegamos acá. Ahora sí. Muy bien. Entonces. Yo recibo mi repositorio. Y. Eso está dinámico. Al igual con el mapper. La entidad que sea. Pues. Se va. A mapear. Con la entidad. Que yo le envíe. O sea. Si es un estudiante. Pues se va a mapear. Con el modelo de estudiante. Que yo envíe. Entonces. ¿Cómo lo usamos? Si yo voy a student. Que cabe destacar. Que fíjense. Que también cambié. Antes teníamos user. Yo cambié. Todos los nombres. Es un poco trabajoso. Porque lo comenzamos con users. Pero. Bien. Después que hacemos. Lo cambiamos. Ya lo demás. Son simplemente agregar funcionalidades nuevas. Entonces. Fíjense. Que student business. Extiende de base business. Entonces. Yo acá. Estoy requiriendo. Mi modelo de usuario. De dominio. Mi modelo de dominio. Y también requiero. Mi base business. Porque yo tengo que heredar de él. Entonces. ¿Qué sucede? Pues. Aguilix. Me inyecta mi. Mi repositorio. De student. Ya que lo tenemos registrado. En nuestro container. Y yo tengo que invocar. Al constructor del padre. ¿Y qué hago? Le paso mi modelo. De dominio. Y le paso mi repositorio. De estudiante. Y automáticamente. Él va a heredar. Vamos a heredar. Todos los métodos. Que ya tiene nuestro base business. Lo mismo también. Exactamente lo mismo. Pasó con los servicios. Pues. Yo me lo creé todos. Y hice referencia. En su index. A cada uno. Y si abro t-shirt. Por ejemplo. Fíjense que t-shirt. Hereda de base business. De base service. Y simplemente le mando. El t-shirt business. ¿Por qué? Porque base business. Se encarga de comunicarse. Con mi entidad. De dominio. Y. Al igual que todas las capas. Ya esto es algo. Que se repite. Pero lo tenemos que hacer. Una sola vez. Y fíjense que las demás. Ya. Los demás servicios. Que requieran de un CRUD. No vamos a tener que estar escribiendo. Todo ese código acá. Sino que simplemente. Reutilizamos el código del padre. Entonces. En nuestro container. Tenemos que. Tenemos que agregar. La referencia a las nuevas entidades. Que agreguemos. Por ejemplo. Si yo agregue aquí. Teacher o student. Que antes era user. Pero le cambié el nombre. Pues tenemos simplemente que. Que. Hacer referencia acá. Miren que chévere. Por eso es que usamos el index. Si yo pongo aquí coma. Y pongo teacher. Él me ayuda. Y me dice. Mira si. Tú tienes. Tú tienes un archivo. Que se llama service. Donde están todos tus servicios registrados. Y tú simplemente seleccionas. El que necesitas. Y que no se le olvide. Que tenemos que registrar. Student. Que antes era user. Yo registré mi teacher. Acá abajo. Registré mi servicio de teacher. Registré mi servicio. Mi repositorio. De teacher. Y al igual que el business. Para poder usar. La inyección de dependencias. Entonces. También. Creé mi ruta. En el index. Recuerden que tenemos. La configuración. Que inyecta los middlewares. Y inyecta. Las rutas. A express. Entonces. Acá teníamos user. Lo cambié por student. Lo puedo recibir. Ya por inyección de dependencia. Porque lo registramos. En nuestro container. Entonces. También. Teacher. Lo registré. Y ya tenemos. Básicamente. Todos los. En. Los endpoints. De. De teacher. Acá. En nuestro archivo. De. De teacher routes. Que son exactamente. Las de las rutas comunes. Las rutas del crew. Yo recibo. Mi teacher controller. Porque ya también. Pertenece al container. De aquilix. Y así. Así de simple. Podemos. Utilizarlo. Nada. Básicamente. Las. Los migrations. Se quedaron exactamente igual. Los modelos. Tenemos que ir agregando. Vamos a utilizar también. La reutilización de código. Con. Con student. Y teacher. Ya que tienen las propiedades. Propiedades muy parecidas. Y podemos. Hacer un base. User. Que. Nuestra clase estudiante. Nuestra clase teacher. Pueden agregar. En este caso. No es acá. Es en el dominio. Que lo decía. Vamos a ver. Los modelos del dominio. Me creé teacher. Muy bien. Y me creé student. Que simplemente le agregué las propiedades. Ya. Por ahora. Yo simplemente quería que funcionaran esos endpoints. Con la reutilización de código. Ya después. Iremos agregando mucho más funcionalidad. Recuerden que no podemos hacerlo todo. Un día. Porque entonces. Se agregaría bastante el video. Pero bien. Simplemente guardo. Y vamos a correr. Nuestra API. Voy a abrir mi terminal. Y veo que. Todo está bien. Por ahora no hay problemas. Y que tal si venimos entonces acá a Postman. Y comenzamos a probar. Pues. Yo quiero. Agregar. Un teacher. Un profesor. Pues. El body. Recuerden que elijo row. Especifico json. Y envío un json. El. Yo sé que el teacher. Tiene un nombre. Vamos a ponerle. Nathan a él. Y quiero también. Mandarle un last name. Ureña. Por ejemplo. Muy bien. Si yo guardo. Si yo ejecuto esto. Muy bien. Para crear un profesor. Pues. Todo sigue funcionando a la perfección. Y tengo un profesor. Si yo. Hago el get. De los teachers. Pues. Tengo un array. Con mi único usuario que tengo. Si. Intento a. Actualizar. Voy a poner acá. Castillo. Y hago un put. Put. Pues. Me retorna un 2. 0. 4. Y mi usuario. Ha sido actualizado. Si vemos acá. Tenemos solamente. A Nathan a él. Ureña Castillo. Ahora. Y si yo. Lo quiero eliminar. De igual forma. Le paso el ID. Y tengo un no content. So. Si yo. Ejecuto. Nuevamente. Los usuarios. No debería de. Tener. Parece que. Ah. Claro. Ha habido un error. Porque. Porque. Ya eliminamos. Ese usuario. Entonces. Estamos haciendo referencia. A ese mismo usuario. Por lo tanto. No existe. Y por eso. Me está diciendo acá. Que no puedo hacerle un. To JSON. Algo que está nulo. Entonces. Para esto. Que hay que hacer. Bien sencillo. Vamos a ir a nuestro. Domain. De. Teacher. También tenemos que aplicarlo. Para. Para. Vamos a ir al. Base Business. Y vamos a. Vamos a ver. Aquí. En este. Bien. Si esto. Si esta entidad. Viene null. Viene. Esta nula. Pues. Simplemente. Queremos. Retornar. Vamos a comprobar. Con un. Que si no hay. Pues. Retórname. Un null. Entonces. En nuestro. Business. Eso se lo va a pasar. Al servicio. Muy bien. El servicio. Lo va a recibir. En su base. Aquí. Y va a retornar. Null. También. Entonces. En mi controlador. Que es donde. Debería de ir. Esta lógica. Voy a cerrar esto. Para que se vea mejor. En mi controlador. Por aquí. Donde dice. Get teacher. Pues. Yo debo. De probar. De validar. De que. Si ese teacher. Llega a nulo. Pues. Entonces. Yo tengo que retornar. Un 404. Tarus. 404. Porque ese recurso. Esto no existe. En nuestra base de datos. Muy bien. Puticoma. Y ejecutamos nuevamente. Entonces. Si yo voy a postman. Y intento. Llamar. Me está dando el mismo error. Vamos a ver que me dice. Me dice. Y mira. Send. Is not defined. Send. Ah. Claro. Porque aquí es. Res. The response. Perdón. Si ejecutamos nuevamente. Pues. Tenemos efectivamente. Un 404. Y así. No evitamos. En nuestra capa de. De business. De que. Esto nos falle. Este tu json falle. Y. Retornamos directamente. Null. Pues. Eh. Podríamos probar. Vamos a ver si lo tenemos hecho. Bueno. Ya esto funciona para todos. Solo que nuestro controlador de student. Tenemos que hacer el mismo. La misma validación. Eh. Acá en el método. Get student. Podríamos también hacernos. Un controlador. Un base controller. Para heredar simplemente sus métodos. Pero lo haremos. Quizá si es necesario. Lo haremos más tarde. Yo creo que así se ve bien. Bien definido. Lo que hace cada método del controller. Un 404 aquí también. Entonces. Vamos a intentar buscar un. Un estudiante. Vamos a colocar aquí en el endpoint. Student. El estudiante mil. Eso no existe. Porque no tenemos ni siquiera. Sin estudiante. Y. Efectivamente. Para el turno. Un 404 también. Y. Vamos a ver si tenemos un estudiante uno. No tenemos. Nada de estudiantes. Pues creemos uno. Y. Creemos acá. Marlouan. Perdón. Marlouan Castillo. No es mi apellido. Pero para probar está más que bien. Y. Se me crea. Claro. Acá nos. No están. Devolviendo las propiedades. Porque aún todavía no le hemos sacado el jugo a los DTO. Y el mapper como tal. No lo estamos usando al máximo. Pero ya en un video más adelante. Lo vamos a configurar. Todo. Entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente? Pues. Sencillo. Tenemos que crear. Recuerden que tenemos que crearnos. Todos nuestros base. Base business. Base controller. Perdón. Base controller. No lo hemos creado aún. Base business. Base repository. Para heredar. La funcionalidad común del CRUD. Entonces. Vamos a hacer algo rápido. Vamos a ver. En nuestro. DAL. Yo no tengo implementado todo. Vamos a. A coger la entidad de curso. Por ejemplo. Pues. ¿Qué yo tengo que hacer? Pues voy a copiar este código tal cual. Que ya está implementado. Y voy a volver a mi curso. Entonces. ¿Qué yo debo de hacer? Pues. Teacher acá. Teacher acá. Lo voy a cambiar. Claro. Y hasta acá también. Y voy a poner. Course. Caramba. Ok. Entonces. Aquí. Le pasamos. Ya como le estamos pasando a la entidad. Y nuestra base de datos. Pues ya nuestro. Repositorio de curso. Tiene todos los métodos necesarios. Para realizar un CRUD. Y listo. Eso sería. Porque ya tenemos. La referencia a él. En el index. Entonces. Voy a cerrar esto. Y como nuestra. La capa inicial. La capa de más bajo nivel. Es el DAL. El DAL. Le pasa la información. Aquí en el domain. Entonces. Voy a course. Y voy a copiar. La misma lógica. Que tengo en teacher. La voy a copiar en course. Y voy a presionar control. O command. En mac. Para cambiar. Todo esto. A una sola vez. Entonces. Course. Muy bien. Y ya tenemos. Básicamente. La lógica. De nuestra. De nuestro CRUD. A nivel de business. Pero tenemos que crearnos. El modelo. Que aún no existe. Para esto. Voy a hacer referencia. A él. De una vez acá. Y voy a poner. Course. Y aquí. Course. Igual. Y me voy a crear. Este modelo. Voy a tomar. El de student. Y voy a cambiarle. El nombre. Rename. Course. Le quito. Exactamente. Aquí. Y solamente. Tiene un ID. Y un nombre. El curso. Por ahora. Y un status. Que ya veremos. Por qué le puse status. A todas las tablas. Y voy cerrando. Muy bien. Entonces. Ahora ya tenemos. Nuestro modelo bien. Funcionando. Y ya completamos. También la funcionalidad. De la clase business. De la capa business. Domain. Entonces. Ahora debemos pasar a business. Haré lo mismo. Exactamente igual. Copiar el funcionamiento de student. Y. Voy a ir a course. Y aquí. Presiono command. Control. En windows. Y todo esto. Lo hago con course. Y excelente. Ya tenemos. Nuestro. Servicio. Bien. Entonces. Ahora debemos pasar. A nuestra API. Y vamos a crearnos las rutas. Primero. Que le parece. Vamos a registrar. Acá. Curse routes. Copio esto. Copio primero acá. Copio esto. Para hacerlo rápido. Y aquí. Curse. Y ya tenemos. Nuestras rutas. Pero aún no tenemos ese archivo creado. Ni tampoco. La hemos configurado. En el container de Aquilix. Pero ya lo vamos a hacer. Entonces. Me voy a crear un nuevo file. Y presiono. Curse routes. Dot js. Y. Voy a copiar. Todo esto. Y lo voy a pegar en course. Y simplemente. Voy a sustituir. Esto. Por. Curse. Controller. Le doy a replace all. Y se me reemplaza. Muy bien. Aquí en teacher. Voy a cambiar. Este comportamiento. Ese texto. Por course. Para que. Me aplique. Esos. Esas rutas. Pero a la entidad de curso. Entonces tenemos. Course controller. Perfecto. Y esto está. Esto está configurado bien. Y lo. Lo tenemos en nuestro index. También. Entonces procedemos. A crear nuestro controller. Para esto. Ya lo. Ah no. No lo tengo registrado acá. Tenemos course. Course aquí. Y excelente. Entonces. Vamos a copiar. El de teacher. Por ejemplo. Y voy a llamarle. Rename. Voy a llamarle. Course controller. Le quito. Le quito. Este uno. Y bien. Entonces voy a reemplazar. Todo lo que diga teacher. Lo voy a reemplazar por. Course. Y luego arreglamos. Que son bastantes. Son 34. Muy bien. Entonces acá. Esto debe de ir en minúscula. Copio esto. Lo pego en todas las coincidencias. Bien. Acá también. Acá. Y acá. Que esto es lo que invoca mi servicio. Comenzamos por ahí. Muy bien. Entonces. Veo acá. Que requerimos un DTO. Que aún no lo tenemos. Pero. Es un buen momento para crearlo. Así que vamos a ir a index. Y me voy a crear acá. Course DTO. Tenemos un course. Bien. Bien. Entonces. El modelo de estudiante. De mi DTO. Lo voy a copiar. Y le voy a llamar a esto. Course DTO. Los DTO son bastante interesantes. A la hora de transformar la data. Ya lo vamos a usar más a fondo. Más adelante. Entonces. Copio este nombre. Lo pongo acá. Y solamente me voy a crear. Me voy a quedar con mi ID. Y con mi name. Perfecto. Ya tenemos el course DTO. En nuestro controller. En nuestro course controller. Ya hacemos referencia. A nuestro DTO. Perfectamente. Entonces. Este course. Aquí va en minúscula. Esto va en minúscula. También esto acá. Esto acá. Es algo tedioso. Pero luego ya que se adquiere la práctica. Repetirlo tanto. Nos va a hacer unos maestros. Igual acá. Cambio todo este course. Bien. Y aquí abajo. Acá lo cambio. Este se queda intacto. Acá también cambia. Y ya aquí abajo. Creo que no hay más nada que cambiar. Exactamente. Ya no hay más nada. Si se me queda algo. Pues. Él gritará. Y lo tendremos que arreglar. Bien. Entonces. ¿Qué falta? Simplemente agregar en nuestro container. La referencia. Miren que chévere. Entonces. Venimos acá. Y ya él sabe que hay un course business. Igual acá. Sabe que hay un course controller. Igual acá. Sabe que hay un course. Y. Un repositorio. Entonces. ¿Qué procedemos? Pues. Yo me voy a copiar estas líneas. Lo voy a pegar. Le pongo coma acá. Y con la ayuda del command. Vamos a sustituir. Todo esto por la palabra. Course. Bien. Igual acá abajo. Me voy a copiar. Me voy a pegar esto. Separo por coma. Me voy a copiar. Pero. Separo por coma. Me voy a copiar. Me voy a pegar. Separo por coma. Y presiono command. Para cambiarle el nombre. A todas. Estas entidades. Al mismo tiempo. Y bien. Ya con eso tendríamos. Excelente. Entonces. Creo que eso es todo. Simplemente vamos a intentar correr el proyecto. Y uff. Algo anda mal. ¿Y qué nos dice? Nos dice. Curse route is not defined. Vamos a ver si eso es cierto. Esas rutas se utilizan en routes. Específicamente acá en. Ah claro. 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 Eso me está pasando en el container. Porque no lo agregamos. Porque hay que agregarle individual. Entonces aquí voy a copiar y a pegar esta línea. Y pongo course. Y aquí también course. Que ya la tenemos creada. Entonces. Luego y ejecuto. Y volvió a explotar. Vamos a ver esta vez. Dice. Bind of undefined. Entonces eso significa que estamos haciendo un binder en las rutas de course. De algo que está undefined. De algo que está undefined. Entonces. ¿Qué es lo que está undefined? Que aquí no es course. Si no es course. Simplemente. Bien. Entonces. Esto lo vamos a arreglar. Otro error más. Dice que el bind sigue. Ah claro. Porque aquí es get. Y aquí es create. Oh Dios mío. Pero yo no me fijé en nada de esto. Ok. Y. Nuestra aplicación está corriendo. So. Si yo voy acá. Y pongo course aquí. Y hago un get. Debería de tener mi payload vacío. Exactamente. Pero si yo quiero agregar un course nuevo. Y creo acá un curso de. Node.js. Una materia. No lo sé. Un curso. Y ya tenemos nuestro curso. Si yo agrego otro. Pongo acá. Calculo integral. Y ejecutamos. Pues tenemos. Si yo veo acá. Mi get. De todos los cursos. Pues tenemos dos cursos. Si yo quiero modificar el de Node.js. Y ponerle un nombre más. Adecuado para una materia. No para un lenguaje de programación. Pues yo sé que el ID del curso 1 es. El curso de Node.js es el 1. Por lo cual. Yo vengo acá. Y pongo que esto es. La clase de inglés. Y si lo ejecuto. Y hacemos el get. Nuevamente. Pues vemos que se ha cambiado. Bueno. Aquí aparece un solo. Porque le dejé el ID. Pero si lo vemos todos. Tenemos cálculo integral. Y tenemos inglés. A la perfección. Entonces ya ven. Como con el uso de la herencia. Podemos. Dejar de. No tenemos que. Estar escribiendo ese código. Y podemos reutilizar lo más posible. Entonces nada. Le dejo como tarea. Agregar el comportamiento. Para section. Para registrations. Para course. Simplemente es un CRUD. Para cada una de las entidades. Entonces luego que tengamos el CRUD. Vamos a comenzar. A trabajar con las demás funcionalidades. Que un estudiante pueda inscribirse. En una sección. Que un profesor pueda impartir una materia. Etcétera. 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 Si hubo algo que se me escapó. O ustedes están teniendo algún error. Con alguno de estos cambios. Pues. Me dejan saber en la caja de comentarios. Y con mucho gusto. Los voy a ayudar. De todas formas. Este código va a estar en GitHub. Así que. Ya saben. Nos vemos en la próxima. Si el video le gustó. Recuerden compartirlo. Y seguirme en las redes sociales. Y estoy a sus órdenes. Así que. Ya saben. Hasta la próxima.